Bienvenido a todos, eh. ¡Vamos señores! ¡Bolita de nieve! Es el soldado el cabrón. Mi héroe, cabrón. ¿Y el intro? Ah, ahí está. Escuchen. Los trajimos aquí porque representan a los mejores, más fuertes y eficaces soldados. Esto tiene que ser una loma. Mey. Operación. Concha de nieve. No landen la bola. No landen la bola. Sí, señor. Sí. Con la izquierda disparan, con la derecha, con los montículos blancos recargan la nieve. Ok, ok, ok. Y solo vienen, si no tienen que recargar. Ok. ¡Oh, watch out! Tienen gravedad las pelotas. Yo no sé jugar con Mey, wey. ¡Ay, gorda de mierda! Se me escapó la puta. Quedan tres enemigos. Oh, esto es como un search and destroy, no? Ah, dale. Pero sin search. En una bola, la tienes que recargar con la nieve. Falta, falta uno, wey. No están tres de hecho. No están tres de hecho. Está arriba aguas. A ver, a ver. ¿Dónde estás, mamona? ¿Dónde estás? Dos enemigos. Uy, ese chingero. Uy, ahí, ahí. No, no les di, no les di, wey. Es que... Cúbreme, 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 carajo. ¿Dónde está...? Corre, corre, corre. Uy, ¿dónde está la gorda esa de mierda? Uy, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Una, buena, 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 buena. Una, buena, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Frente, 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 frente. Sí, sí. Tira la vuelta por el otro lado. Y nos agarra por atrás. Ok, tengo miedo. Tengo miedo. Voy por arriba, wey. No la veo, no la veo. Está arriba Liz. Ay, cuches, casi me caigo, man. Si no lo encuentran ahorita. Ahí está, Luxa. ¿Dónde? Ahí, ahí, arriba, acá, 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 la pinche gordo. ¡Ah, huevo! Cáion, ca—, ya se válió, ya válv.,ально. Acá la agarramos ya. TóPE PERRAA! Bueno, b wantinnppen, b какня Me藏! Dependiendo de la mostly El ulti es este… Cuando lo activas, te permíte disparar beanfs continuals. Ok. Aquí la utilizas como la duxaf para el otro juego. Ok. ah no le di y falle, aqui hay una donde estoy yo ya la mete, ya la mete no, mira deca no me mato a la derecha hay tres de atras ya lo vi, lo vi cuidado, cuidado, voy a ayudarte mala verga oh no, que pinches aguanta 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 trae de ti chato mare no lo veo te chupa la lia aguarda aguanta ah pinche gorda de mierda ah huevo me la mate no no a mi no me mataron no 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 chato mare es que tenia ulti la me si pues la guarde no la guardes, te recargas rápido si? 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 ah y es a tres rondas ah que hay que ganar de huevo no? si son tres rondas, falta, si ganamos nos faltaría algo ah bueno ah bueno, ya lo regaño ya dice, ya es su mamá wey si si? señora su hijo esta jugando quítale oh cucha tu madre me mató señora ya ve lo que hace y no y ese no no esa señora wey no 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 ronda perdida no ya esta es la bola no hay que ganarse a la huevo eh 4 3 2 1 muévanse muévanse el ulti dice que lanza bolas este y me piquitas como por 7 segundos ok bueno toma hay uno ahí adelante concha de tu madre no mames abuelo oh me cago su pinche ulti de mierda me no vamos puta madre ah 1 a 1 men 1 a 1 men la presión sácatela a rambo sácatela a rambo es el que no tiene micrófono puta madre nos escuche igual fíjense detrás de el nomas que por su costado ahi esta ahi esta oh no seas mamón wey ahi la mamón ni la batería de calo blue se queda jajaja yo la hice bien la primera ronda no mames wey quien la cagó quien la cagó quien la cagó jajaja la manito wey jajaja hija de puta jajaja 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 a quien se la damos wey al de mas estrellas por mas vicioso wey jajaja jajaja yo no porque la fallo el fin jajaja jajaja yo ni la semana pasada jajaja jajaja yo queria mi cajita puta madre jajaja 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 No la caguen eh, si no, no lo llevo a Blizz con carajo No le doy cajitas wey ¿Por qué me tiene una voz tan sensual? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muere! ¡Cuncha tu madre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Persigue esa gorda, men! ¡Persigue esa gorda, men! No, ya, ya, busca que, men, ya vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Acá está conmigo, atrás en la base del centro Ay, cabrón Ah, ya, lo pillé Uy, arriba, 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 arriba No tiene nieve, no tiene nieve ¡Cuncha tu madre! ¡La tengo acá, la tengo acá, la tengo acá! ¡Mira, mira, mira! No tiene nieve, no tiene nieve Vayan por ahí, vayan por ahí ¡Toma, concha tu madre! Bien, carajo, men Me la peló la pinche vieja, men ¡Ahhh! 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 vamos equipo vamos equipo cuidado tu derecha, tu derecha, tu derecha uuuu buena men ooooooo una no vas a bals vamos crimson wey la presión nooo acá te ayudamos wey te ayudamos ahi esta al frente mira viste ese uno al frente uuu no mames no hombre chupale chupale a dieve vete 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 buena buena vete vete jajajaja vete corre 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 no tiene no tiene no tiene buena no tiene corre 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 jajajaja esta encargando a nivel esta encargando a nivel puta madre puta ulti de mierda que se apure oh ahi estan a tu izquierda buena buena vete de ahi vete de ahi esta es buena ulti esta ulti vamos tu puedes crinzo wey verga pero ooooh me echo tu mar eita yita yita ooooooh yiche gorda hija de puta jejeje ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamamos! ¡Ahí quiere que la nieve! ¡Ah, me ganaron esta! ¡Uy! ¡Casi me cae la pinche nieve, men! ¡Cuidado arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Male, vale! ¡Bueno, bueno, cuidado! ¡Oh, hija de puta! Pensé que no lo había tirado contigo, men! ¡Pinche malea! ¡Tiene micrófono! Hubiera dicho que no tenía nieve, men! ¡No! ¡No hay cuidado! ¡Si me eché a dos, ya! ¡Uh! ¡Esto tiene nieve! ¡Oh, tú puedes, tú puedes! Ahí va, ahí va a llegar a la pared. Ponle una pared ahí. ¡Vamos a valer, men! ¡Veerga, men! ¡Uy! ¡No tiene nieve! ¡No, no! ¡Era para que lo agarres, wey! ¡Ya valiste! ¡Veerga, men! ¡Uy! ¡Corre, bomberita! ¡No tiene nieve! ¡No tiene nieve! ¡No tiene nieve! ¡Aguántale el especial, wey! ¡Aguántale el especial, men! ¡Ya te falta poco! ¡Corre! ¡Corre como tarado, eh! ¡No! 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 ¡Aguanta el especial! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡No! ¡Que emparejado! ¡No! ¡Le gano la presión! No agarro la biener. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Mana! ¡Sí, no más! ¡Vamos, negro! Me dieron un logro por asinarle desde muy lejos A mi tambien Aquí hay una, estoy con una Oh, no me ataron a nada Abajo hay una de nosotras No, abajo, acá, acá, acá No tiene bola, no tiene bola, venga, venga, venga No tiene bola, no tiene bola Ya se fue, se fue No tiene bola, no tiene bola No tiene bola, no tiene bola Buena, buena, buena No tenía bola, la puta Esa, a ver Ey, sus ultis usenlos bien, eh, tenemos 3 Si, si, también tengo ulti acá, eh Tengo ulti, yo todavía tengo ulti y me reganamos Si te puedes, usenlos pronto Ok Ya sea la ultima, hay que ganarnos, let's go, let's go Por eso te digo, no hay que guardar los ultis ¿Todo o nada? Ajá Acá hay dos, acá hay dos Nooo, te me dijeron Nooo 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 A huevo, lo maté o no? A huevo A huevo A huevo Vamos, matamos a huevo Ah, no mira que murieron, negros Necesito nieve de la huevo Puta, no tengo nieve No, me, ah, acá hay tres en el centro Los tres están en el centro Los tres están en el centro Buena, buena, quedan dos, quedan dos, quedan dos Arriba de ustedes, arriba de ustedes No, uy, buena Queda uno, queda uno, ya lo vi, ya lo vi No, no, pero no Ah, era una caja, huey, que pendejo Ganamos, bien Una caja, huey La jugada de la partida La jugada de la partida Yo hoy, por favor La jugada de la partida La jugada de la partida La mamada de la partida Oh, se chingó a 5 Ah, hija de puta, que como el mató Ah, hija de puta, que como el mató El equipo, güey Y ellos no se apoyan Y ellos no se apoyan Jejejeje, de puta Arriba Armando, gracias por suscribirte Veinte meses, a la verga Solo para José también, ¿cómo está? Elegante, hermano Jajaja, que elegante ¿Quieres probar otro modo de la otra caca dulce? A huevo